Hace algunos días se dijo la fecha especifica para ver la batalla de Goku contra Jiren, la cual es la más esperada por muchos desde que se inició el torneo de poder. Sabemos, que el 8 de octubre se dará un especial de una hora, en el cual el trader nos muestra escenas de dicha batalla, pero no obstante, no sabemos si todo el especial estará centrado solo en eso, ya que como sabemos muchas sinopsis han sido reveladas, y hasta que llegue la batalla, tan solo es cuestión de que se estrenen dos capítulos más. Para ser especifico, el especial de Dragon Ball Super comenzará con el capítulo 109, y posiblemente, también estará el capítulo 110, ya que hasta ahora se sabe que pueden ser dos episodios, el cual es lo más lógico. Pero en una sinopsis, se revela algo que muchos ya esperábamos de antemano, y es que se mencionan que en total hay 32 participantes, el cual es menos de la mitad, pero no deja de ser un número bastante alto, suponiendo que la supuesta batalla final está por comenzar. Algo que me llama la atención, es que en la sinopsis del especial, se habla de que Bills, nota algo extraño en los participantes del universo 4, el cual posiblemente se deba a sus guerreros que en primeras instancias no aparecían, ya que al parecer tienen la habilidad de desaparecer. Pero para saberlo especificamente, hay que esperar el estreno del capítulo, pero desde ya, es algo bastante curioso. Por otra parte, hace días se reveló la sinopsis del capítulo 109 en especifico, en donde nos dicen, que Goku estará luchando primero contra la gorda de Ribrian. Y después se habla que Jiren aparece ante Goku, ya en lo que parece el inicio de la batalla. Ahora, con esto crecen un poco las dudas, ya que al parecer, el especial solo marcará el inicio de la tan esperada batalla, pero posiblemente veamos bastante poco acerca de eso. Pero eso es solo una deducción mía. También es posible, que la que parece ser la nueva transformación de Goku, tampoco la veamos en acción completamente, ya que dudo mucho que nos muestren tanto en este especial, más aún, sabiendo las sinopsis que se nos han revelado. Pero será interesante saber, en que harán los demás integrantes del universo 7, cuando Goku esté ocupado luchando contra el marciano del universo 11. Sobre todo, sabiendo que aún quedan universos con participantes, y no sabemos hasta cuando sigan de pie, ya que al parecer, el universo 6, 4, 11 y 2 aún están de pie. Lo curioso es que en la sinopsis no se nombra al universo del robot, que si me lo preguntan, ya es hora para que desaparezca también. Al igual con el del dios rata. Bueno queridos suscriptores, esto es todo lo que puedo decir mediante la sinopsis que se nos presentan, en donde más o menos nos dan a entender, que no veremos mucho sobre la batalla de Goku y Jiren, al menos, solo un comienzo, pero de todas maneras no importa, ya que al ser la batalla más esperada, sería bueno que dure unos cuantos episodios. Además también quiero ver en batalla a los otros participantes del universo 7, como Vegeta, pero siempre y cuando sea uno muy interesante. Pero todo eso se verá, el día en que finalmente se estrene el especial, así que por el momento, si tienes algo que agregar en base a esto, sobre la batalla de Goku y Jiren, recuerda decírmelo en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul. ¡Gracias por ver el video!